La rodilla, la herencia, por el ángel Correte, la boca y sube Quiero tomar y córrete Guárdame mi jornalidad Correte, la tierra, la herencia, por el ángel Correte, la herencia, por el ángel Correte, la herencia, por el ángel y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!